En días pasados, el tomandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón enojosa, dijo que era una patraña el fraude de 2006. Yo contaré una anécdota de manera rápida. Primero, Luis Carlos Ugalde, que fue presidente del Consejo General del IFE, se llamaba entonces Instituto Federal Electoral, hizo un libro que se llama Así lo viví, y ahí reconoce que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección de 2006. Los datos oficiales son casi 15 millones de votos para Calderón, casi 15 millones de votos para López Obrador, una diferencia de 211 mil votos más o menos, denme la cifra por buena, y en una parte del libro dice Luis Carlos Ugalde, referencia a López Obrador, para un candidato que sacó más de 15 millones de votos es inaceptable el comportamiento que tuvo de las protestas sociales y patatín patatán, le traiciona el subconsciente y reconoce que tuvo más de 15 millones de votos, que son más que los que se le reconocieron oficialmente. Ganó la elección de 2006, pedimos el recuento voto por voto, casilla por casilla, se hizo el plantón en reformas, entró una crisis, Calderón le declaró la guerra al narco, que en realidad fue ponerse al servicio del Chapo Guzmán, bañó en sangre el país, viajaba con rejas, con vallas, con Estado Mayor, con Policía del Estado, con Ejército, con Policía Militar, era una locura, estado de sitio a donde iba, todo el mundo puede ver los videos y ya se le olvidaron esas cosas. Pero lo más importante, la anécdota, no es lo más importante, pero en este contexto lo es. Estábamos en pleno plantón en reforma, fui a una entrevista a Televisa con Adela Mecha y estaba ahí César Nava, que era dedo chiquito de Calderón en ese tiempo. Yo entré primero a la entrevista y cuando salí me crucé con Nava y le dije, nosotros no queremos la anulación de la elección. Y él se sorprendió y me dijo, no, no, le dije, hay que hablar. Nos reunimos en casa de mi hermana en la Colonia de Santa María de la Rivera, solo César Nava y yo. Me ofreció a nombre de Calderón dinero. Le dije, no, nos ofendas, nosotros no estamos en búsqueda de dinero. Bueno, les damos cargos, me dijo. De ninguna manera, le dije. Nosotros no estamos buscando chamba. Yo le dije, lo que tenemos que hacer es el recuento voto por voto, casilla por casilla y quien gane, salga como salga ese recuento, tres años un gobierno de transición y convoca un nuevo proceso electoral. Era una posición que el hoy compañero presidente nos había dicho en una reunión de la Junta de la Dirección Política del Movimiento, de la que yo formaba parte. Me dijo Néstor César Nava, eso no es posible, pero te ofrezco que nosotros retomaremos su programa social. Y yo le dije, pues es lo mínimo que pueden hacer, hombre, es evidente. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque ellos no ganaron, porque tuvo el repudio todo el tiempo Calderón y el compañero presidente en 2012, tuvo la bonomía de decir que perdonaba a Calderón de ese agravio. Y de ahí se agarró todavía más el tomandante Borolas para decir que es una patraña. Molinaro Casitas en una comparecencia que tuvo como secretario de Comunicaciones y Transportes dijo que era un mantra. Y yo le dije, no, no es ningún mantra. Nosotros ganamos la elección y tú lo sabes. Y sin esta cara dura, porque tú eres responsable junto con Calderón de la muerte de 49 niños que murieron quemados vivos en la guardería ABC, el tipo eso se lo llevó, se lo llevó a la tumba prematuramente. Calderón es de piel más dura, es un tipo que yo creo que está enfermo porque es increíble cómo puede disociar las cosas, pero él no ganó la elección. Para la historia ha quedado claro, no solo está en el raso de la historia, sino él fue usurpador de la presidencia de la República de 2006 a 2012.